Hola, buenas tardes señor. Buenas. Bienvenido a Clavistel. ¿En qué le puedo ayudar? Quiero comprar un celular. Tengo el equipo perfecto para usted. Ah, sí. Y lo puedo jugar para lo que sea. Equipo para uso exclusivo en Clavistel. E incompatible con otras compañías en caso de portabilidad. Más información en clavistel.cl Además, puede navegar donde y cuando quiera. Equipo incompatible para navegar en otras compañías. Pagado por usted. Pero solo para usarlo en Clavistel. Y déjeme decirle que este es un precio muy conveniente. Cuando atentan contra la libre elección, el perjudicado eres tú. Luchemos para que vendan teléfonos compatibles con todas las operadoras. Que no limiten tu libertad de elección y portabilidad. ¡Wow! ¡Nadie te da más!